Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Terminaron las vacaciones de invierno, 12.500 escuelas y colegios vuelven a clases y la preocupación de las familias está en un eventual rebrote de las enfermedades respiratorias. En las semanas anteriores bajaron las urgencias pediátricas y el número de hospitalizaciones. Pero cuando los niños se juntan, la transmisión viral aumenta. ¿Qué cuidados tenemos que mantener todos? Lo vamos a conversar ahora con la doctora Marcela Monge, que está con nosotra y es jefe de áreas hospitalarias pediátricas de la red UC Cristus. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que le quiero preguntar, la decisión de adelantar y extender las vacaciones de invierno parece ser acertada. Los indicadores bajaron. ¿Cuál es su impresión de lo ocurrido en las semanas anteriores? Fue útil, sí, pero lo ha sido así siempre. Cada año cuando nos enfrentábamos a tiempos normales, prepandémicos, veíamos nosotros a nivel hospitalario y pediatría en general que con las vacaciones de invierno clásicas de dos semanas la transmisión bajaba. Y efectivamente había un rebrote volviendo en agosto o en septiembre, pero que era de menor magnitud en general que el prevacaciones de invierno. Este año fue así, con la extensión de las vacaciones y un poco que se adelantó. Vimos una baja en la demanda ambulatoria y hospitalaria de camas pediátricas. Los niños estuvieron, los niños y niñas, prácticamente dos años encerrados en casa, ¿verdad? No expuestos a una serie de virus. Por lo tanto, estas infecciones que vimos en los días anteriores probablemente fue para muchos la primera de las infecciones, que es la más compleja. Y ese fue el escenario que tuvimos que enfrentar. Ese es un punto fundamental. Hay mamás y niños que nacieron en pandemia, tuvieron sus hijos en pandemia, estuvieron dos años encerrados, no se expusieron a virus y por lo tanto salieron a circular, se expusieron por primera vez a la infección viral, hicieron lo que nosotros llamamos la prima infección, que es la primera vez que un ser humano se enfrenta a un virus, hace la infección mucho más intensa y salieron a circular por ende muchísimos virus. Nosotros tuvimos un momento en junio en que habían seis o siete virus circulando, entre ellas COVID, intensamente, y veíamos que los niños no solo se infectaban por un virus, sino que cuando están hospitalizados y le hacemos el estudio virológico, eran dos, tres, cuatro, tuve un caso de una niñita con cinco virus al mismo tiempo. Por la poca exposición viral que tuvieron los dos años anteriores, efectivamente. Ha sido un invierno particularmente intenso. Y eso, entonces, es un llamado de atención y una alerta muy importante, no solo para las autoridades sanitarias, también para las familias, porque si los niñitos no lograron desarrollar suficientemente su sistema inmunológico, entonces nosotros, ¿de qué manera podemos protegerlos? Porque sí o sí se van a infectar, ¿verdad? Bueno, y eso nos habla de que efectivamente es normal, entre comillas, porque ninguna mamá quiere que su hijo se enferme, obviamente, pero que tener cuadros virales banales en niños menores que van al jardín infantil es un hecho habitual y que los va inmunizando, porque a medida que el niño va reinfectándose en su vida, va haciendo cuadros cada vez menores. Así que, resfriarse y enfermarse es parte del desarrollo habitual de los niños, ese es un punto. Y efectivamente, es muy importante el tema de la escolaridad, debería ser el último recurso, evitar que los niños vayan al colegio, el último recurso epidemiológico al que deberíamos acudir, por todas las consecuencias que vemos de la falta de escolaridad. Y ahí toca un punto que yo sé que viene después, si tenemos dos virus circulando que son prevenibles con vacunas, aprovechemos de vacunar a los niños, influenza y coronavirus. No tenemos contra los otros, pero sí tenemos contra esos dos, aprovechémoslo de todas maneras. Desde luego que sí. Quiero volver atrás con un aspecto que me parece muy relevante. Yo creo que pocas personas saben que un niño o niña se puede infectar con uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco virus. ¿Cómo puede llegar un niño o niña al interior de un hospital a sufrir un cuadro como ese? ¿Cómo se enfrenta? Claro, clásicamente nosotros creíamos que los virus se respetaban, entre comillas, que cuando un niño tenía un virus no tenía otro, no podía. Y ahora que tenemos las técnicas de exámenes en que podemos hacer paneles virales que se llaman que con un hisopado, la misma técnica de la PCR COVID, se buscan diversos virus, hemos visto co-infecciones múltiples. Y teníamos un niño asistente a jardín infantil, generalmente tuvimos casos de dos, tres y uno de cinco. Obviamente ese paciente terminó hospitalizado, con oxígeno, tuvo una hospitalización más prolongada. Además que el examen muestra una foto del momento, no sabemos cuál fue primero, cuál fue después, pero uno va interpretando ahí y ese niño tuvo requerimientos altos de apoyo de todo tipo por su co-infección viral. Lo pasó bien mal, efectivamente. Lo que pasa es que los virus son bien traicioneros, se comportan, algunos dicen como hijo único, hacen lo que quieren. Y de año a año incluso también, ¿verdad? O sea, el cuadro que enfrentamos, por ejemplo, el 2020 o 2021, cuando prácticamente no había otro virus que no fuera el COVID-19, fue bien distinto a lo que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que ahora tendríamos que analizar la situación bien en su conjunto y como usted dice, es hora de pensar bien y si podemos vacunar a los más chiquititos contra la influenza, si podemos vacunarlos contra el COVID-19, hay que hacerlo. El problema es que hay muchísimos niños y niñas rezagadas de la vacunación. ¿Qué podría decirle a esos papás y mamás que nos están viendo desde Arica Magallanes? El gran argumento que yo he escuchado de los papás y de personas para no vacunar a sus hijos, por ejemplo, contra el coronavirus, es que les dan cuadro leve. ¿Para qué? Si es como un resfrío. Y efectivamente los niños tienen cuadros menores. Eso se ha visto en estos años de pandemia. Sin embargo, hay muchas otras razones por las que vacunamos a nuestros niños, no solo contra el COVID, sino que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del hepatite o del sarampión. Cuando un niño tiene hepatitis o sarampión, la gran mayoría, gracias a Dios, eran cuadros leves, menores, incluso asintomáticos, pero había un porcentaje menor de niños que, por ejemplo, hacían hepatitis fulminante con el virus de hepatitis A. Y uno no tiene cómo predecir qué niño va a hacer una hepatitis asintomática, una con pocos síntomas o una fulminante. Para eso nace la vacuna, para proteger ese pequeño porcentaje de niños que iba a tener hepatitis fulminante. Bueno, en el COVID es lo mismo. La gran mayoría es un cuadro leve, pero hay un pequeño porcentaje que lo hace grave. Hay un pequeño porcentaje que hace PIMS y la vacuna ha demostrado disminuir la evolución al PIMS. Y segundo, por muy leve que sea, un niño con COVID, aunque sea un resfrío, tiene que dejar de ir al colegio una semana. Y eso sabemos que la falta de escolaridad en los niños les hace muy mal. Por lo tanto, si esa vacuna me va a servir para que más ese niño no interrumpa su desarrollo social, bienveníase. Así que el llamado a vacunar, vacunar y vacunar contra lo que podemos. Y en estos momentos podemos, influenza y coronavirus, de todas maneras. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los papás y mamás también tienen abrensiones contra las vacunas. Y eso es bien particular. Dicen, a ver, a mí me puede haber funcionado porque soy adulto, pero miro a mi bebita más chiquitita, no sé, la regalona de la casa, cuatro años, cinco años, el regalón, no sé. Y dicen, ¿y si le pasa algo? Entonces, me gustaría que usted pudiese hablarle a esos papás y mamás que todavía tienen dudas. Estaba mirando las cifras del Ministerio de Salud y de verdad se ha llegado a hablar hasta de 700 mil niños y niñas rezagados y adolescentes, ha rezagado con las dosis de refuerzo, por ejemplo. Entonces, eso es bien preocupante. Y yo estoy pensando, por ejemplo, incluso en los más chiquititos, porque usted bien sabe que a ellos prácticamente es imposible ponerles una mascarilla, ¿verdad? Entonces, se la van a sacar ya sea jugando y los más chiquititos ni qué decir. Entonces, yo creo que ahí hay un foco de riesgo que hay que todavía tratar con mayor cuidado. Absolutamente. O sea, los niños menores de dos años no tienen mecanismos de contención. Ellos tornudan y tosen para todos lados. No saben ponerse brazo, no usan la mascarilla y son muy transmisores de virus. Entonces, efectivamente, tenemos un gran número de rezagados y esos rezagados no solo es por su salud individual, sino que yo siempre apelo además al rol social y comunitario de las vacunas. Tenemos además niños que por inmunoeficiencia u otros problemas no se pueden vacunar. O sea, vacunamos múltiples veces a nuestros niños. Tenemos un programa nacional de inmunizaciones completísimo con múltiples vacunas. Las vacunas han demostrado ser seguras. Nadie puede decir que las vacunas son 100% seguras porque en la medicina nada es 100%. Existen algunas vacunas que dan problemas, sí, pero son mínimas comparados con los problemas que da la enfermedad nativa en el fondo, la enfermedad natural. Por lo tanto, la llamada a vacunar, como lo hemos hecho históricamente, como tenemos en Chile, cultura de vacunación. Las vacunas cambiaron la epidemiología mundial. Yo siempre también pongo el mismo ejemplo. Cuando yo estudié pediatría, hace no tantos años, un poquito, las meningitis bacterianas eran, todos los días llegaban casos de pacientes con meningitis bacterianas que son de alta mortalidad y si no, muy secuelantes. Ahora, gracias a las vacunas, es excepcional ver un niño con meningitis bacteriana, excepcional y se encienden las alarmas a nivel nacional. Antes era rutina, era normal. Las vacunas han cambiado la evolución, la expectativa de vida, las secuelas, la mortalidad. Y si hay algo que ha demostrado la vacuna COVID en los niños, es su seguridad en la administración. Así que yo los llamo de todas maneras a vacunar y así, si tenemos tantos virus circulantes, por lo menos logremos contener la influenza y el COVID en nuestros niños que sí son vacunados. Y hemos aprendido, doctora, en los últimos décadas ya, ¿verdad?, con este Plan Nacional de Inmunización, que efectivamente las vacunas salvan vidas que han logrado erradicar enfermedades de la faz de la tierra. Y, por lo tanto, si tenemos todo eso aprendido, si miramos hacia atrás, ¿por qué dudar tanto? ¿Qué tienen que ver, o cuánto tienen que ver las redes sociales, las conversaciones entre gente que a lo mejor no está lo suficientemente informada y que a veces recurre a algo? Porque somos un país, doctor, y usted coincidirá conmigo, que además se automedica mucho, que conversa con la vecina, con el vecino, con el amigo, dice, mira, a mí me hizo bien esta pastilla, etc. Y si mi vecino me dice, no, esto para nada, yo también me asusto. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó en el camino? Yo creo que las vacunas son presas de su propio éxito. Las nuevas generaciones, la gente joven, no sabe lo que era una meningitis, sarampión, poliomelitis y toda su secuela, disteria, tétano. Ellos crecieron en una población donde esas enfermedades prácticamente son historias. Yo cuando le pregunto a Carlos Becao cómo es la clínica del sarampión, muchos no tienen recuerdos, no es una enfermedad actual. Y como no lo vivieron y no se han dado cuenta de la magnitud del impacto de las vacunas, empiezan a buscar como resquicios, como pequeños detalles que sin duda existen y hay casos adversos de vacunas, pero que son mínimos comparados con los beneficios que traen. Así que yo lo llamo a no retroceder. Hay países que han demostrado que al retroceder en su porcentaje de vacunados han tenido brotes de sarampión. Países de primer mundista, de Europa, Estados Unidos, Estados de Estados Unidos, que teníamos brotes de sarampión con mortalidad. Si nos dejamos estar con las vacunas, vamos a retroceder. Tenemos que tener súper pendientes. Nos están viendo, yo decía, desde Erika Magallanes, doctora. Precisamente son lugares de nuestro país que no tienen acceso probablemente a un especialista de manera muy fácil, cuya red de salud pública no tiene todos los refuerzos que debería tener. Entonces esos papás y mamás deberían poner especial atención a estos consejos. Y deben estar muchos de ellos preocupados porque con esta vuelta a clases volvemos, lo decía yo al principio, a las reuniones de personas, ¿verdad? Volvemos a las aglomeraciones. Cuando hay aglomeraciones, cuando se juntan las personas, hay transmisión viral. Entonces, en ese sentido, ¿nos volvemos a enfrentar al riesgo otra vez de rebrotes de estos distintos virus respiratorios? El año 2019 y 2020 fueron años no analizables porque efectivamente para nosotros los pediatras era increíble tener las consultas vacías, las salas de hospitalización en junio, julio vacías por la pandemia. Pero si comparamos lo que podría pasar ahora con los años habituales del 2019, 2018 hacia atrás, cierto que al volver de vacaciones se ve un rebrote, que generalmente es menor. Y las medidas un poco para prevenir esto es, uno, lo que ya hablamos, vacunar, vacunar, vacunar. Segundo, ventilar. La gente le tiene mucho miedo al frío y el frío puede ser un ayudante en algunos pacientes, pero la principal causa de enfermarnos en invierno es lo que decía usted, que nos aglomeramos, nos asinamos y nos transmitimos los virus. Así que prefiero, y está esto demostrado científicamente, un espacio frío bien ventilado a un espacio cerrado, calefaccionado con un grupo de niños. Donde se juntan cinco más niños, la transmisión viral aumenta muchísimo. Ese espacio hay que ventilarlo totalmente y persistentemente. Que el niño se abrigue, que se ponga doble capa, que esté con una bufanda, lo que quieran. Pero el espacio hay que ventilarlo. Los niños más grandes que puedan colaborar con la mascarilla, mantenerla, el alcohol gel, el lavado de manos, por supuesto, también ayuda a eso. Y las vacunas, como dijimos recién. Y en las salas de clases, abrir las ventanas, ¿verdad? En los recreos, ventilar, que circule el aire. Y usted bien dice, más vale pasar un poquito de frío, pero ir cambiando el aire y no arriesgar un contagio. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato para conversar con la doctora Marcela Monge. No se vayan, nos quedan muchas preguntas y muchos mitos, doctora, por derribar. A propósito del frío, le quiero hacer un par de preguntas bien interesantes. Así que no se vayan, regresamos de inmediato. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. No en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan. Líneas que sean rectas, porque es la forma más corta para juntarnos. Hagamos líneas que unan miles de puntos con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas. Líneas que dibujen caminos. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir. Dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar. Para elegir juntos el Chile que queremos ser. Constitución. 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 Ley. Ley. Convención constitucional. Convención constitucional. Escaños reservados. Escaños reservados. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Paridad de género. Paridad de género. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. No en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan. Líneas que sean rectas, porque es la forma más corta para juntarnos. Hagamos líneas que unan miles de puntos con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas. Líneas que dibujen caminos. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir. Dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar. Para elegir juntos el chile que queremos ser. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña la doctora Marcela Monge. La tenemos ahí en pantalla. Pediatra, jefa de áreas hospitalarias pediátricas de la red UC Cristus. Le doy las gracias nuevamente por esta conversación con las regiones de nuestro país. Mitos. Hablemos de mitos. Desde mi abuelita para atrás todos decían, me resfrié porque pasé frío. Mire ese antiguo mito. Como si solo el frío bastara para tener una gripe, una influenza. Bueno, no es así. Explíquenos por favor, doctora. Muy interesante. El primer punto que quería aclarar. Si el frío enfermara por sí solo. Yo siempre digo, los pobres noruegos, los suecos, los finlandeses estarían resfriados 24-7. ¿Para qué hablar los que viven en Siberia? Bueno, no es así. El frío por sí solo es verdad que disminuye un poco el movimiento ciliar que nos defiende, pero podría ayudar. Pero siempre hay un virus de por medio. El virus quizás puede acelerar la entrada, pero el frío por sí solo no enferma. Ese es el primer punto. Lo segundo, cuando uno incuba un virus, antes de que empiecen los síntomas. Imagínense que nosotros nos contagiamos con un virus, los síntomas van a aparecer en dos o tres días más. Pero esas 24 o 48 horas de incubación en que estamos con el virus dando vuelta, termorregulamos mal. Nuestro sistema está como peleando con el virus, enfrentándose. Y sentimos esta sensación como de frío, como que me siento rara. Pero eso es porque el virus ya está. Es al revés. Adquirimos un virus, termorregulamos mal y sentimos este frío raro. Entonces la gente lo relaciona. Me enfríé, me refrié. No, es al revés. Me refrié, sentí este frío raro y por eso después aparecen los síntomas típicos catarrales de un refrión. Y las mamás le tienen mucho miedo al frío y entonces surge esta típica frase más abrigado que hijo único de salir con la guaguita tapada hasta los ojitos. Apenas le vemos los ojitos, ¿verdad? Y lo mismo con los niños que van al colegio. Los abrigamos un montón, llegamos a la sala y es bien difícil, doctora, bien difícil decir vamos a ventilar la sala en Magallanes, en Aysén, en Puerto Montt, ¿verdad? Qué difícil. No es lo mismo que decir, claro, abramos las puertas y ventanas en Iquique o en Arica o en Antofagasta. Incluso en Antofagasta ya hace un poquito más de frío. Entiendo, las situaciones climáticas son distintas y en distintos lugares del país. Y si bien, por ejemplo, la sugerencia es mantener ventilada la sala en todo momento, en todo momento las ventanas abiertas, entiendo que hay algunos lugares donde eso no puede ocurrir. Pero por lo menos ventilar antes del inicio de los niños en el recreo a media mañana o a la hora de almuerzo, abrir ventanas, ventilar el espacio para que cuando los niños vuelvan ya haya este recambio de aire. Y por supuesto, abrigarse porque el frío es molesto, más que porque se puede enfermar, es muy incómodo tener frío para un niño. Sí, quizás podría ayudar, se ha descrito, taparse un poco la cara para el frío directo si es que uno está resfriado y ese virus podría entrar con más facilidad que otro. Pero la ventilación es fundamental. A pesar de las condiciones climáticas, la recomendación de todas maneras es ventilada. Ya hablamos de la complicación del encierro de dos años, porque el sistema inmunológico de los niños no tuvo que enfrentar ninguna infección ni tampoco virus. Y este año volvieron a clases. La primera infección es siempre la más compleja. Pero si a eso le agregamos que la persona es alérgica, uf. Absolutamente. Los niños alérgicos, no solo los amáticos, los niños alérgicos está demostrado que se enferman mucho más que el niño no alérgico. ¿Por qué? Porque por la alergia tiene de base inflamada su mucosa de distintos tipos, la piel, las mucosas. Y por lo tanto, la barrera, los mecanismos de barrera básicos, primarios, como es la piel y la mucosa, están alterados y virus y bacterias entran más fácil. Por lo tanto, es muy importante también el control de la alergia. Vacunar, control de alergia y otros. Pero usar antialérgicos, usar inhaladores si es que ese niño los necesita, controlar la alergia, controlar el asma, controlar la remita alérgica para evitar las infecciones recorretas. La primera causa, por ejemplo, de neumonía recurrente en el niño es un asma mal controlado, mucho más que otra razón. Y en ese escenario que estamos viviendo, en que los niños y niñas están volviendo a clases, que por lo tanto se van a volver a enfrentar a todos estos virus respiratorios que andan circulando, ¿usted cómo le recomendaría a los papás y mamás alimentar a los niños en esta etapa del invierno que todavía nos queda, verdad? La alimentación tiene que ser muy equilibrada. Efectivamente, también hay harto mito con la vitamina C. Se han revisado, o sea, un niño que está bien alimentado, que recibe frutas, verduras, que recibe proteínas, no debería requerir, si es sano, suplementos especiales, ¿cierto? Pero efectivamente tenemos un grupo de niños que son selectivos o, como se les llama, mañosos, y que no comen familias completas de la etapa. Por ejemplo, si un niño no come frutas y verduras por diversas razones, claro, a ese niño hay que suplementarlo. Y otro punto muy importante es la vitamina D, que está tan famosa, ¿no? Porque se va a empezar a suplementar el pan. La vitamina D tiene mucha importancia, no solo en el metabolismo óseo, por donde partió su estudio, sino que también en inmunidad y en alergia. Así que, y tenemos un gran déficit de vitamina D, porque la vitamina D se activa con la luz solar. Y mientras más al sur nos encontremos, más es el déficit de vitamina D. Y estábamos, más encima tuvimos a los niños encerrados dos años, ahora estamos en invierno, se han visto un buen porcentaje de niños con déficit de vitamina D, que es necesario suplementar en caso de que así sea, y que lo va a ayudar en diversos ámbitos de su salud. Así que también es importante eso, la realización de los niveles de vitamina D. Claro, porque vemos el típico de invierno que todo el mundo va a la farmacia o a cualquier local, y va a comprar vitamina C, vitamina D, porque es lo que escucharon, les recomendaron. Pero qué bueno es alimentarse, pero de buena manera. Hay muchas papás y mamás que nos están viendo y que dicen, ah, lo que pasa es que a mí no me gusta, por ejemplo, o a un ejemplo cualquiera, la acelga. Entonces no le voy a dar nunca a mi hijo acelga. O no me gusta el pescado, entonces nunca le voy a dar pescado. Y en el fondo le hacemos un daño, ojo con eso. Entonces me gustaría que usted, si pudiese, recomendarnos alimentos concretos, para que los papás y mamás estuvieran ahí como parte del menú. Yo sé que es difícil en esta época, sobre todo porque los precios están por las nubes, la inflación nos ha golpeado a todos muy, muy, muy duro. Pero hacer un esfuerzo probablemente por ir a buscar aquellos alimentos de temporada que son más baratos. Entonces usted, ¿qué podría recomendarle a las familias que nos están viendo? Hablemos de preescolar, que es el foco más importante en estos tiempos del lactante y el preescolar. Un niño debe recibir, por ejemplo, a los dos años, equilibrado, me refiero a las tres familias de alimentos. O sea, tiene que recibir fibra, que contiene además vitaminas, como son las frutas y las verduras. Debe recibir un carbohidrato, arroz, papa, pasta, etcétera, y una proteína. Y efectivamente lo que mencionaba recién es muy importante. Nosotros tendemos, como adultos, tendemos a transmitir nuestra selectividad a los niños. Uno. Dos. También se ha demostrado que los niños tienen lo que se llama neofobia de algunos alimentos. O sea, la primera vez que uno lo enfrenta a la betarraga, por ejemplo, es probable que no la quiera probar. Y uno tiene que insistir y se ha demostrado que a veces se necesitan siete, ocho, nueve, diez ofrecimientos de betarraga para que ese niño lo acepte. Pero no a la primera vez que el niño dice, no, yo no como eso porque es rojo, lo vamos a descartar de nuestro menú. Si nosotros vamos cediendo a los requerimientos de algunos niños en su selectividad, vamos a terminar, y lo he visto, terminamos dándole arroz con salchicha todos los días. Porque el niño fue seleccionando, uno fue cediendo y terminan mal alimentados. Uno tiene que ofrecer la comida casera chilena es sumamente equilibrada. Dar a los niños carbonate, chalquicán, cazuela, poroto, con rienda. Todo eso incluye, si ustedes se fijan, verduras, carbohidratos y proteínas. Ofrecer ensaladas crudas también. Las verduras y las frutas idealmente crudas al hervirla. Sirven, sí, ayudan, sí, pero pierden varias vitaminas durante su cocción. Y ojalá los líquidos que sean agua. La fruta se da como fruta y el líquido se da como agua. Ese es el hidal y los lácteos, dependiendo la edad, son dos a tres veces al día. Algunas mamás, o sea, a mi mamá no le gustaba la leche, por ejemplo. Entonces a mí no me daba leche porque decía, no, si a mí no me gusta, ¿para qué las voy a obligar a ella? Entonces ahí hay unos pecados que algunos papás y mamás cometen. Efectivamente, por ejemplo, cuando yo era chica no me gustaban las habas, no me gustaban los porotos, no me gustaban las lentejas. Fíjese que uno se va haciendo más viejita o va creciendo y termina encantándose con esas cosas, ¿se fija? Entonces, claro, uno se da cuenta porque cuando a lo mejor uno es más grande ya deja de lado un poquito las mañas y prueba y se da cuenta que era rico. Entonces ese ejercicio es bien sano, ¿ah? Es bien sano. A lo mejor, sí, claro, a alguien le choca, no sé, el color verde, el color rojo, pero a lo mejor, en buen chileno, camuflarlo en una comida y después demostrarle, mira, lo que acabas de comer era tal cosa, no te diste cuenta, pero ves que es rico. Pero siempre hay fórmulas, ¿no? Las mamás se las saben todas, ¿no? Se las saben todas. Y exponer a los niños variedad de alimentos de colores, de sabores, de texturas, de edad temprana. La tendencia actual en la alimentación del lactante, del niño de seis meses de más, es ofrecer precozmente variedad de alimentos, incluso está toda la técnica oral baby let women, que significa no pasar por la papilla, sino que dar trozos de alimentos que el niño tome, dirija su boca y vaya probando distintas sabores y texturas para evitar, efectivamente, esta selectividad que hemos visto últimamente en los niños preescolares. Ajá. Para cerrar esta entrevista, doctora, me gustaría preguntarle, como en toda etapa del año, siempre hay mamás, papás que organizan cumpleaños, alguna celebración de los niños. En esta situación en que estamos ahora, por ejemplo, invierno, de vuelta de las vacaciones, todavía con muchos virus circulando, ¿qué recomendaciones le gustaría darle a las familias? Sí. Uno dice, bueno, si va al jardín infantil y hay 20 niños en una sala, ¿por qué no le puedo celebrar el cumpleaños? Es verdad. Quizás recomendar, por ejemplo, celebrarlo en un lugar al aire libre, en una plaza, en un lugar que no estén encerrados, o evitarlo definitivamente si el niño tiene algún factor de riesgo. Lo que sí quiero hacer súper enfática es que niños menores, lactantes menores de seis meses, no tienen por qué ir a ese cumpleaños. Yo veo guaguas de seis semanas en brazos del tío, del abuelo, del primo, en el cumpleaños del sobrino, de dos años o de tres años, todo resfriado, y ese virus, que probablemente fuera un cincicial y que un niño de tres años le va a dar un resfrio, se lo transmite a esta guaguita menor de dos meses y hacen cuadros graves del virus respiratorio esencial. Por ejemplo, los menores de seis semanas, ojalá los menores de dos y tres meses, pero sobre todo los menores de seis semanas, no se deben exponer. Y los cumpleaños infantiles, entiendo si con todas las medidas de protección al aire libre se puede hacer, ok, pero ojalá sea en ambientes abiertos y no exponiendo a niños menores de tres meses. Doctora Marcela Monge, le quiero dar las gracias a nombre de las regiones del país. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por su consejo y recomendaciones y un abrazo muy grande para usted. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Tú eliges la especialidad, nosotros te damos las herramientas. Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.